En la Comisión de Cultura, Educación, Juventud y Deportes, se dictaminó para la aprobación en el Pleno de la incorporación del Ayuntamiento de Segovia a la Fundación Biblioteca de Ciencia y Artillería, que es una fundación de nueva creación, utilizando y para promover esos fondos fantásticos que tiene la Academia de Conta de la Biblioteca. Los puntos 3 y 4 se refieren a la propuesta de excepcionar el trámite de publicidad para unos acuerdos en el Instituto Municipal de Deporte para hacer dos proyectos. Uno es proyecto integral de deporte escolar en el municipio de Segovia y otro que se denomina Centro de Especialización Técnica de Atletismo. Son dos convenios concretos con la UBA y con la Universidad de Valladolid y el Parque Científico de la UBA también para estos proyectos. En el Pleno de mayo último se determinó en 1.765.000 los daños o el perjuicio que había causado definitivamente volcón al Ayuntamiento de Segovia. Esto no les pareció correcto. A los administradores liquidadores de Volcón recurrieron y en este momento lo que hace el Pleno es decirles que una vez más que no, que el daño es ese y tendrán que someterse a esa idealización. Una moción, la primera moción es para solicitar a la Junta de Castilla y León la elaboración de una ley que regule la participación de las entidades locales y los ingresos de las comunidades autónomas de Castilla y León. Otra moción que llevamos es el asunto este de la elección de alcalde por la lista más votada. Ahí nos oponemos, como ustedes saben, a nivel nacional nos hemos opuesto porque nos parece que no es el momento y sobre todo que este es un pacto que debería tener por lo menos el acuerdo de todos los grupos. Que solamente el Partido Popular por su propia naturaleza y dominio modifique una ley importante como es la elección de alcalde, me parece que no desde el momento y que debemos hacerlo entre todos los grupos. Como saben ustedes, solamente y exclusivamente el Partido Popular va a aprobar esta ley por la capacidad que tiene en este momento de tener mayoría absoluta del Congreso de Diputados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.